hola hola cómo están chicos cómo les va hoy día estuve en el canal de hecho tú dibujando este dibujito mírenlo este es brolin rolling bay circle 26 creo que lo que se llama no sé por ahí miren los ustedes titulares poder apoyarme no así que le vamos a seguir pintando yo estaba en el canal de youtube estado ya terminé el en vivo y he pasado un ratito a enseñarles cómo es que va quedando nuestro nuestro amigo brolin por acá creo que hay listo no sé si ustedes en otro en vivo y según el osito kofu panda eso fue mucho más simple que este que estoy haciendo no es cierto así voy pintando chicos alguien que pueda comentar por ahí con 20 espectadores miren este es nuestro brolin el tamaño también de hoja es mucho más grande no es como el el osito que hice que creo que era una parte de cita de su pierna no este es mucho más grande y acuerdo no es que no es que me voy a sanar la pantalla y el hecho de tener un anillo Solo he traído un ratito chicos para dejarles esto Lo que estoy haciendo en el canal de YouTube Este va a ser un avance de mi canal ¿Qué dicen chicos? Brawling de cerca La pantalla fue una de las grandes protagonistas en las primeras semanas tras su lanzamiento El jueves vamos a sacar actualización Lo vino, tampoco la semana siguiente, tampoco la semana siguiente Porque claro, lo que intentaron es sacar una pantalla que había reido con un equilibrio de color mucho más neutro Si querían contestar, lo haríamos de Samsung metiéndole una gama Esto lo corrigieron en la siguiente actuación Llegándole tres semanas después Bueno, a día de hoy tenemos pronto Samsung o bienes más o menos de Samsung Sabrás que una de las grandes críticas Era que siempre hace colores Tiene unos colores bastante más saturados que el resto de dispositivos Los azules muy azules muy densos Los peces muy verdes muy intensos Y aquí han revertido esta tendencia Ahora ya no se te parece De hecho, los colores no solo son menos saturados Lo que es de Galaxy es que 24 puntas Si quieres saber más de todo el tema de cámaras Como se comportan las diferentes ópticas Los detalles a nivel de vida y tal Tienes otro vídeo que complementa Básicamente hice una semana para que nos extendiera esta experiencia de vosotras Más de 100 días Contando el día de hoy Y el tema del procesamiento que acaba dando Porque al final es ecosensor Y poca diferencia va a haber en este sentido Donde más se nota No está el gran ocular Tenemos al final un sensor que es Sony Estáis viendo ahí algunas de las imágenes Sony IMX564 Que realmente para mí es el gran fichazo de este dispositivo A nivel de cámaras Un poco tiempo Y ahora lo han reducido Bueno, este gobierno ha reducido a de por 5, ¿vale? No quieres decir que nos vamos a hacer con gente No me olvides tanto También en los deportivos Estás en un lado del espacio Pero con un móvil No lo sé Es que no tiene mucho sentido realmente Creo que la decisión que han tomado aquí es buena Si hemos ganado en cierta calidad Y también en esta habitación Que es importante Y en luminosidad también Estoy viendo ahí algunas fotografías Os lo comentaba en el análisis de las cámaras Que en específico Que he hecho por ejemplo la semana siguiente Chicos Nada Yo creo que a esta hora ya están almorzando Jajaja Muchas gracias por estos likes Este... Contéstame el mensaje Miren Este es Brolin Esta es la referencia Espero Voy a hacer... Voy a seguir aquí en YouTube ¿No? Voy a hacer en vivo ¿No? Para ver... Terminarlo hasta acá Y... Y colorear Acá están los colores Pero los colores los voy a utilizar por la parte de afuera Y como saben los bolígrafos Lo utilizo para acá adentro ¿No? Ya está chicos Muchas gracias chicos Lo voy a dejar este en mi canal Lo voy a dejar para que ustedes deleiten Que tal... Es este dibujo que hice ¿No? He hecho muchos más Pero este es como un spoiler Que les estoy diciendo Porque en... En YouTube ¿No? En mi canal de YouTube Que por aquí va a aparecer Pero bueno está apagado ahorita Lo tengo ahí ¿Verdad? Muchas gracias chicos Ya nos estamos viendo El día de mañana Solamente les avance Como es que yo voy Haciendo las sombras Por aquí ¿No? Ya en mi canal de YouTube Si ustedes van por ahí Lo verán Este dibujo también Lo voy a dejar aquí Y nada más chicos Muchas gracias por... Entrar Ya nos veremos El día de mañana Cúense mucho Nos vemos Aquí les dejo Con el resultado De este... Brawling Hasta ahorita ¿No? Cúense... De este medically Estar Un Conservation Un 어� illustrated Para eso De este Está Si êtición Un 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 Un